La aportación al libro de Imposible no comerse, amores canallas, yo creo que es la octava vez que participo con Antonino, que siempre es muy sorprendente que pueda seguir haciendo ideas sobre el amor, porque digo cuál va a ser la próxima, y siempre saca una nueva, y entonces cada vez con cada título me ha inspirado una forma de escribir, desde poesía, relatos, y últimamente estoy más con el relato, pero en general, en todo lo que escribo, estoy como dejando la poesía por el relato, es una necesidad. Y la palabra canalla esta vez me ha llevado a hablar sobre una pulsión que yo no llamaría amor, pero que en realidad igual también porque en el fondo todo es amor, un poco pervertida, de alguien que desea o que necesita o que tiene un trauma y tiene que violar a una persona, pero son pulsiones de atracción o de algo, no sé, pero malas, dañinas, no sé. Y en general, yo creo que en los cuatro cuentos, es que ahora hay como un final en el cual hay una salvación, ¿no? O sea que, aunque uno vaya a violar, acaba siendo convencido por la violada, por la víctima, ¿no? No sé, entonces se salvan los dos. Y me parece que siempre hay que aportar un poco de esperanza, ¿no? ¿En los ámbitos, no? Sí, pues yo creo que desde pequeña he estado dirigida hacia el arte. Incluso mis padres no me lo prohibían o no me lo cortaban, sino que me lo alimentaban. Yo recuerdo mi abuelo paterno, al que no he conocido, que era pintor y fotógrafo. Cuando íbamos a Bilbao, a su casa, yo veía, habían dejado su estudio intacto y veía ahí los caballetes, las paletas, la cámara de madera antigua, ¿no? Y me inspiraba mucho sin haberle conocido. Y veía por la ventana ese mar, ¿no? Del norte, que era como un azul, gris, plomizo, así. Siempre pensaba, yo tengo que pintar este mar, ¿no? Siempre pensaba en la pintura. Pero ahí estaba la cámara de fotos también, ¿no? Y luego mi madre es más, tiene un primo, que es Jaime Gil de Biedma. Y claro, por ahí también ella me hablaba de su primo, le tenía un cariño increíble. Y bueno, pues me interesó mucho por su poesía también, por la poesía de Jaime. Y siempre iba con ella mucho al teatro. O sea que había como un espectro de arte muy completo, ¿no? De casi todas las artes. La música no era tanto, pero sí por alguna amiga del colegio íbamos mucho al teatro real a escuchar música. Luego empieza la carrera de piano también. Y entonces, de pequeña, había algo fluido ahí, que yo contaba cuentos y luego siempre ya cuando me hice más mayor, que ya te vas de tu casa y los sábados íbamos siempre a comer a casa de mis padres. Y mi madre siempre decía, por favor, cuéntanos lo que ha pasado esta semana. Porque la forma en que lo contaba acababan todos tirándose al suelo de risa, ¿no? Entonces yo creo que me inspiro mucho en la propia vida, en lo que veo, en lo que me encuentro. Es que a lo mejor hay personas que pasan y no se fijan, pero yo me fijo en qué está pasando en una señora que pasa con otra y me fijo mucho en lo que pasa, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Y primero empecé pintando y luego fotografiando. Y yo me di cuenta que era una relatora que contaba cosas y que la imagen se me hacía corta. Y entonces la palabra me ha descubierto una amplia gama de colores y de posibilidades, ¿no? Y así, y la fuente de inspiración es una fluidez constante y en lo que vivo, en lo que veo, en lo que oigo, no sé, está ahí. Lo que veo en el periódico me puede inspirar también. Y para la imagen me ha inspirado mucho la literatura de otros. O sea, leer un libro me lleva a crear imágenes también, ¿no? Pues ahora que me lo dices, pues como no tengo en cuenta lo que es un escritor o un pintor, tal, si es hombre o mujer, si es judío o católico, lo que sea, o musulmán, me cuesta ponerme a pensar en cuál escogería, pero me viene a la cabeza Woody Allen y me viene Chagall, pero elijo a Chagall, ¿no? Porque Chagall a mí me ha hecho, yo tengo sed a veces de arte y tengo muchos libros de pintura, porque claro, no puedes ir todo el rato a un museo. A Chagall yo creo que en Madrid no sé si es fácil, igual en el Thyssen hay algo, pero no es fácil encontrarlo. Y bueno, los libros están muy bien reproducidos. Bueno, ahora en internet te encuentras muchas cosas, pero un buen libro de sentarte y empezar a ver así grande los cuadros, así súper bien reproducidos, pues Chagall lo tengo en mi biblioteca y es muy recurrente para mí porque me parece muy libre, personal, original. Yo admiro mucho a los artistas que se inspiran, que abren su corazón y lo muestran, ¿no? Que no están haciendo algo para vender o algo intelectual, sino que es algo muy de su alma, ¿no? Y Chagall me parece a mí que representa su vida, su cultura, su religión y me impresiona mucho y me gusta mucho cuando voy a París ver en la ópera Garnier ver la cúpula que pintó, ahí, es una maravilla.